Esa es una batería. Esa es una batería. Y se va a salir. Tampocos de colores. A arco, a arco. Las va a tirar a arco. Las va a tirar a arco. Así es como hay que ponerlo así. ¡Vale, Manuel! ¡Vale, Manuel! ¡Vale, Manuel! ¡Vale, Manuel! Esa es peor que el tobito también. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vale, Manuel! Gracias. 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 Uno, dos, tres. Gracias. Gracias.